Muy buenas, Gonzo. Lo primero, como siempre, ¿qué tal estamos, chicos? ¿Algún problema? ¿Para pasar mañana? ¿Para tomar resa? Buenos días y feliz año a todos. Pues, no, en principio todo bien. Estamos todos bien con los problemas ya conocidos. Como sabéis, bueno, por las bajas conocidas y el estado de David, ¿no?, que no acaba de mejorar. Va mejorando muy poco a poco. Por lo demás, pues, todo el mundo con normalidad. En el caso de Leo, aparte de la lesión muscular que ya queda atrás, ¿cómo lo ves a nivel de que vaya cogiendo confianza, sobre todo intentando olvidarse del tema que tuvo en la espalda? Porque, evidentemente, bueno, pues, todos coincidimos, ¿no?, de que cuando le están listos, pues, el equipo no tomará bien. Bueno, claro, Leo es un jugador importante para el equipo, sin ningún tipo de dudas. Y, bueno, pues, lo bueno es que ya está con nosotros, que está en la actividad del día a día, que, como bien habéis visto, ya ha competido en dos partidos. Y, por ahora, bueno, pues, se encuentra bien y está bien y esperemos que ese sea el camino de aquí al final. Hablando de Caminos, Moncho, teniendo en cuenta, el otro día lo valorabas un poquito al acabar el partido, con la verdad, con esa sexta victoria, teniendo en cuenta el campo de minas, que ha ido sorteando como ha podido el equipo, sobre todo con las minas en modo de lesiones, ¿no?, tener seis victorias, no sé cómo valoras el botín. Pues, un poco la misma reflexión que hice el otro día. Me imagino que era reflexión porque era fin de año, ¿no?, pero es que realmente quedan, pues, no sé, 20 partidos de liga, ¿no?, 21, me parece, si no me equivoco, con la 14, 34. Es decir, pues, contentos de ir sacando victorias y de ir avanzando, pero, sin más, o sea, esto es, bueno, pues, intentan no parar que mañana tenemos un partido y en breve tendremos otro. Entonces, el objetivo, los primeros meses de cualquier equipo, yo creo, es construir el equipo, que el equipo vaya cogiendo formas y, además, con el objetivo de ganar partidos, lógicamente, porque esa es nuestra obligación, pero sin mayor valoración que la que hacemos siempre, ¿sabes?, o sea, no hago una valoración diferente a la que pueda hacer en otro momento. Me imagino que la pregunta de tu compañero venía porque era, bueno, un poco eso, se acababa el año, pues, son fechas en las que, bueno, a ver, cómo va el año, ¿no?, y, pues, estamos contentos, pero, ojalá, todo lo que nos queda, pues, seamos capaces de sortearlos en esas minas que tú dices, porque, sin ningún tipo de duda, son las que le hacen más daño a, no solo a mi equipo, sino a cualquier colectivo. Bueno, Gero, claro, más de la lesión de Draga, supongo que, bueno, estoy en contacto con Hoss y demás, y sigue trabajando, porque, bueno, si se puede, y no traes tampoco cualquier cosa, hacemos un poco de la filosofía, pero supongo que sí que hay que cubrir el tercero. Sí, es evidente que tenemos una situación precaria en el juego interior, porque cualquier problema que tengamos nos afectaría gravemente a la hora de competir y de trabajar en el día a día, no cabe duda. Pero, bueno, como bien dices, el club siempre trabaja en ese aspecto, no puedo decir nada malo, porque sé que trabajan horas y horas e intentan tener siempre el equipo más competitivo, ¿no?, y en eso estamos, en intentar reforzar el equipo, y cuando se pueda hacer, pues supongo que se hará. Vamos hablando del rival, por lo que sea, porque hay estos deportes y no siempre se acierta, por mucho que uno lo intenta, y sin embargo, tenemos un ejemplo, muy reciente, perdón, el ejemplo de la pasada temporada, de lo bien que hicieron las cosas, o bien le salieron las cosas a Magresa, y este año ya ven tantos jugadores, acaban de encontrar un poquito el camino, están ahí tantas victorias... Bueno, no... Lo que pasa muchas veces cuando algo, o todo, o a veces se tuerde incluso. Siempre os digo lo mismo, yo desde fuera no puedo juzgar lo que ocurre en otras casas, ¿no?, porque no lo sé, y porque todo lo que diga es hacerlo con información sesgada. Lo que sí sé es que es muy difícil sustituir a Tomás, a un Francisco, a Baco, a Moneque, es decir, un equipo que tenía una plantilla que rindió un enorme nivel, perdieron a los mejores jugadores de esa plantilla, o por lo menos a buena parte de los mejores, y es muy difícil volver, sobre todo cuando tienes limitaciones presupuestarias, volver a construir un equipo tan bueno, ¿no? Y luego también es un equipo al que le ha hecho mucho daño el tema de las de las lesiones, ¿no? También, o sea, no es, no es muy complicado, ¿no? Yo creo que lo que hay que poner en valor es lo que fueron capaces de hacer el año pasado, que fue increíble, increíble, sin ningún tipo de dudas, ¿no?, en lugar de poner en demérito lo que está ocurriendo este año. ¿Y os hace más imprevisibles tanto cambio, que no acaben de encontrar, digamos, un modelo fijo, porque claro, entran salen jugadores, este y lo otro, ¿qué manresa esperas el miércoles? Bueno, pues, de nuevo manresa vuelve a ser el equipo que juega más rápido de la liga, es un equipo que juega rapidísimo, en acciones no solo las propias de las recuperaciones, sino tras rebote cualquiera de sus jugadores, tras que no está recibida ahora con el saque rápido, de nuevo son el equipo que juega mayor número de posesiones, y eso los hace muy peligrosos y requiere que desde, iba a decir, el segundo uno, desde el segundo cero, tengas que tener los sentidos defensivos al cien por cien, porque si no, te hace mucho daño, son el equipo que en los primeros sete segundos de posesión hace más daño de toda la liga, y esto es claramente una filosofía de su cuerpo técnico, de su entrenador, y una seña identidad, luego a partir de ahí, pues, todo el juego en transición, donde ellos son muy buenos e intentan construir desde ahí, y la última parte de la posesión, y el mejor ejemplo es el partido el otro día contra Girona, donde en el rebote de ataque, porque van y porque lo cargan y porque anotan después de conseguirlo, también son muy peligrosos. Marresa es un equipo que te exige desde el minuto cero hasta el minuto, hasta el, en este caso debería decir, segundos, desde el segundo cero hasta el segundo 24 de la posesión, porque son muy agresivos en todos aquellos aspectos del juego que tienen que ver con la velocidad, la agresividad, la intensidad, en eso son muy buenos. Digamos que pueden cambiar los músicos, pero la partícula de Pedro un poquito, sí que te orienta lo que ya vas a encontrar. Está claro que las filosofías no cambian, no puedes cambiar radicalmente de un día para otro, y luego lógicamente vienen los ajustes propios de las características de los jugadores, yo creo que un poco como hace todo el mundo, pero sí que la filosofía de Pedro está ahí muy clara y muy marcada. ¿Más preguntas?